Pongamos en contexto este carro, este carro es de los años 60's El diseñador original fue Bruce Mayers Él diseñó este boogie para playa Está asentado sobre el chasis de un bocho Obviamente de esos años Digo, antes del 60 ya había bochos, perdón, ya había boogies Pero realmente, oficialmente se conoce que desde el 60 a través de Bruce Mayers Se diseñó este boogie, entonces realmente está hermoso Yo nunca había visto uno en persona, o creo que sí Pero como que no le tomé importancia Pero bueno, vamos a verlo a detalle y veamos Vean sus asientos deportivos Vean su volante deportivo, su tablero Que digo, realmente que en esos tiempos no era tan sofisticado Su palanquita muy sencillita Pero bueno, vean esto, este es el logotipo Paula Su logotipo de Hot Wheels Sus espejos laterales, que realmente están muy ad hoc para el diseño del carro Pero bueno, vean sus frentes, son sus paros de halógeno Vean su suspensión Limpiecita, no, nada de gracia Yo creo que lo mandó a lavar para exhibirlo aquí Realmente, lo tengo que haber lavado para que se muestrara así Sin duda Chino de esto es subirlo de seguridad Como un monte se le ha visto a los bochos Y bueno, en este el buggy nunca se lo había visto Pero creo que le queda muy bien Vean sus calaveras Con un contorno en cromo Vean su motor bien limpiosito Con toques en amarillo a la corrofería del carro No sé describirle su motor porque realmente no desconozco de motores Pero se ve bien chido Vean sus llantas traseras bien anchotas Son llantas muy anchas Ensanchadas Vean Al cierto son más angostos Acá atrás no sé qué ancho traigan Pero se ve bien O sea, así es como debe ser Aquí en la parte como Obviamente hay un espacio considerable Caso de una mano y media Entre la llanta y la salpicadera Eso la hace verse mucho mejor Obviamente ¿Por qué? Porque como es para playa Toda la arena salta aquí Y pues lo ideal es que la arena no se almacene aquí Obviamente este lo trae aquí en la Ciudad de México Pero pues Originalmente se adecuó para que fuera de playa el bugue Vean su volante Momo Vean su tablero Su espejo retrovisor Vean sus asientos No sé qué marca sean Aquí se ras Pero vean Aquí está Su cabecera bien adecuada Bien cómoda Héctor Ortigosa Bárcenas Vean a dónde es el dueño Y ven aquí está su placa El garage de Mario Esto se la gana la gente Que viene a exceder aquí a su carro Vean la parte Aquí de atrás Esto no sé para qué sea Pero se ve bonito Creo que es como una bocina de bluetooth Seguramente es así Una bocina Porque si se da en cuenta No trae bocinas al carro No trae bocinas Entonces Esta es su bocina Para su carro Y bueno Seguramente aquí no trae nada Aquí sí Como la caja Porque el motor está atrás Pero está Bocamano Café Garage Que seguramente es donde lo modificaron Café Garage Y bueno Su logo de Volkswagen Porque recuerden que está basado en un bocho Vean su frente En color rojo Está muy Tiene una muy bonita combinación Vean como el amarillo resalta Ahí con el rojo Como resalta con el amarillo Y aquí al fondo se ve El amarillo de la parte trasera Entonces resalta mucho Junto con el logotipo de Volkswagen Miren Este es un Volkswagen Boogie 1990 Motor original 1600 Rines Web Race El de aluminio Modificaciones Se conservó El tren noctilis Se cortó 300 centímetros Y se adaptó Para dejar el boogie Lo más presentable Pues bueno Este es el boogie Que está aquí en Reflexionario de Mario Bueno fanáticos Este es el boogie Que venimos a ver aquí A Reflexionario de Mario Está en exhibición Se va a finales de este mes Y bueno Si lo quieren venir a ver Y sacar fotos Lo pueden hacer Nada más que pregunten por Pablo Y pues digo Le agradezco a Pablo Que me haya dejado venir a grabarlo Y bueno No tuvimos la oportunidad De verlo como ha entrado Pero este es el boogie Que está en exhibición Aquí en Reflexionario de Mario Mirenlo Listo Vamos